No creo que tenga ni un gramo de fanista el presidente López Obrador, pero sí hay una coincidencia en poner a las personas como la premisa más importante para tomar decisiones. Tenemos un presidente que se preocupa por las personas adultas mayores, por las madres solteras, por las personas con discapacidad, por los jóvenes estudiantes, puede brindarles un primer empleo. En ese sentido, yo creo que son políticas que están privilegiando a la persona y al desarrollo humano en todo sentido. No quiero malentender, Gabriela. De alguna manera lo que dices es que sí hay puntos de coincidencia filosófica profunda entre el panismo de Castillo Peraza y las posturas del humanismo de López Obrador. No sé si filosóficas, Julio, pero al menos sí en términos de política pública confluyen en poner a la persona como la premisa más importante para tomar decisiones y en eso vemos cómo el combate a la pobreza es la mejor expresión de esta administración.